Amigos, la fiesta va a empezar ¡A manzanazo limpio! ¡Súdelo! Ok, uno, dos ¿Dónde estás? Yo le digo mi cariño Yo le digo la animación Yo le dije si tú me quieres Que yo te quiero y contigo estoy Yo le di toda mi cariño, yo le di toda mi pasión Yo le dije si tú me quieres que yo te quiero y contigo estoy No sabe, no sabe, no sabe, no sabe Pero pa' que lamento, que lamento Que esta morena, que esta buena, que esta morena Que esta buena, que la mira, que queda levantado Oye more, tu pantalo pegao, que queda levantado Tu pantalo pegao, que esta morena, que esta buena Pero mira que esta buena, que esta buena Pero mira que esta buena, buena, buena Otra amiga, mira, mira, que la vino Otra amiga, mira, que la vino Mi, lento, mi, lento, mi, lento, mi, lento, mi, lento, mi, lento Yo también me enamoré, enamoré Vamos a las oligas Chacho, chacho Chacho, chacho Manzanazo limpio Chacho, chacho Chacho, chacho Mentirosa No sabe, no sabe No sabe, no sabe No sabe, no sabe No sabe, no sabe ¡Sue! ¡Epa! ¡Epa! No, 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 no me niegues No, 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 no No me niegues No, 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 no me niegues No me niegues tu cariño Que puede darme un dolor Lista, un grande que no podía Pensar más en el amor Conmigo no te quedas Fuerte de a Alrighty Morel No me niegues, tu cariño No me niegues tu cariño Más allá pa' allá Que puede darme un dolor Listo Mara pa' allá 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 Mara pa' allá